Hoy, 19 de junio de 1936, queda declarado en el estado de guerra en Chalamanca, y con el lujo de Dios, Gloria, gloria, orgullo de la patria soberana, luz, que el oro es tu color, Vida, vida, azúcar, aprende hijos del pueblo español, que vuelve a resurgir, Puro real, patria, bandera inmortal, tus dolores, la caminar del sol, Puro real, patria, queréis lograr, tú eres bandera, signos del mar, el mar. Lili, mañe, no lo haga резar, lego, la, 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 baw, la, 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 la. Señorano, nun, bul. Señorano, nun, bul, bu, 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 bu. Su singulilla, cab味, ruben, mel, cab peeled, ca陷,6666, La, 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 la Para ellos ya no hay otro de Franco Pues ahora que le diga lo que va a durar la guerra ¡Va en eso! General Cabanilla, exigimos otras reuniones al Banco ¿Por mañana qué pasa? Mañana, amigo. Como lo oye, hay que fijar de una vez por todas sus atribuciones. El alzamiento es de una guerra santa y gloriosa, como aquellas que guiaron a los grandes salvadores de la patria. ¡Arriba España!